Montesinos permanece internado en el hospital de la Fuerza Aérea del Perú. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez, señaló que el traslado del ex asesor presidencial a dicho establecimiento de salud estaba programado desde hace varias semanas. De igual forma, descartó que se haya tratado de un tema de emergencia médica. No obstante, no detalló cuál era el real estado de salud de Montesinos. Sin embargo, trascendió que habría sido sometido a una cirugía láser en la próstata. De acuerdo a lo informado por su defensa. Se informó además que el traslado se cumplió con todos los protocolos de seguridad que el caso ameritaba. Montesinos se encuentra con su hija Silvana y su abogada Estela Valdivia acompañándolo en todo momento.